Música Primer premio y mención especial d'honor en la sección tercera a la agrupación musical Santa Cecilia Dador. Están veient la placa que ha replegat els membres, els músics de l'agrupación musical Santa Cecilia Dador en el certamen organitzat en l'última edició d'este certamen organitzat per la Diputació de València. Són els convidats, els protagonistes d'avui. Parlem de la banda de música Dador, però abans escolten i veien este moment. El primer premio y mención d'honor amb una puntuació de 92 en 33 per a la agrupació musical Santa Cecilia Dador. El primer premio y mención d'honor amb una puntuació musical Santa Cecilia Dador. Como dice, ese premio y mención de honor para la guayadora de esta sección tercera de la 44 edición del certamen de bandas. Enhorabuena. Alegria que se estupe es contagia. Una foto todos juntos con el guayador de esta sección tercera de este 44 edición del certamen. Efectivamente, era el momento en que se donaba a conocer el nombre de la asociación musical Santa Cecilia de Ador como guayadora en esa categoría de ese fantástico certamen que organiza la Diputación de Valencia. Tenen más premis, tenen experiencia en ese format de concursos, en esa competitividad musical. Os presento a los convidados que se acompañan así, en el Hotel RH Bairera, en el spa de la Plaza de Gandía, en el 3D Magazine, a Telesafor. Como director desde hace 5 años de la banda de Ador, Manuel Godé. Manuel, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Director, para bien y para mal, pero bueno, enhorabuena por este último premio recibido y vamos a compartir esa ilusión con compañeros que han venido contigo como presidente, presidente, presidente de la banda de Ador, Jordi Estruc. Jordi, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Y vicepresidente de la banda, Almanzor Sapén. Almanzor, muy buenas tardes. Buenas tardes, Dani. Bueno, antes de nada, enhorabuena por este premio. Era la edición 44, si no falla la memoria. Manuel, una primera valoración como director de la banda. ¿Es el primer premio que recibís en este certamen de la Diputación de Valencia? Sí, no me equivoco. Es la primera vez que se gana el primer premio en mención de honor en este certamen que se convoca anualmente a nivel provincial. Y bueno, la verdad es que es para mí un verdadero honor. Decías para lo bueno y para lo malo, para lo bueno, siempre que se gana. Pero bueno, no es el tópico de lo importante es participar, pero también es importante, porque el hecho de ir a un certamen es el mejor termómetro para la banda de música, para ver cómo se están haciendo las cosas. Entonces, muy satisfecho. Una cosa, vamos a ir escuchando tramos de esas tres actuaciones, porque van a ser tres de sobres musicales interpretadas por la Asociación Musical Santa Cecilador en ese espai, en ese escenario del certamen de bandas de música de la Diputación de Valencia. Presidente y Vicepresidente, ¿cómo estaban los ánims previos a esa participación del certamen? Supongo que es nervis a flor de pell y ilusión a tope, ¿no? De hecho, tú como presidente, Jordi, ¿váis acompañar a Manuel para arreglar el premio, la imagen que hemos visto? Sí, lo habitual es que vaya a algún directivo de la banda y el director a recoger el premio. En este caso, pues mira, una sorpresa y una alegría muy gran. Va a ser un momento muy especial, porque tú estás como presidente desde el 2019, abans por obligaciones familias, pero ahora estás de plena como presidente. ¿S esperaba este resultado después de ver cómo anaba evolucionando el certamen organizado por la Diputación? A ver, el certamen este, l'edición, comienza en 2019, pues se edita en 2019 para participar en 2020. Van repartir lo que era el repertori i a portes de comenzar a treballar es van confinar. Que per la pandèmia. Per la pandèmia. I és un certamen que està, com si diguem, atragantant-se, perquè volíem fer-lo en juliol, en juliol no va poder ser, volíem fer-lo a finals d'any 2020, tampoc va poder ser, volíem fer-lo en maig, que és quan normalment es fan els certamens de Diputació del 2021, no va poder ser. I és un patiment terrible. I ara en setembre ens van reunir i van dir, s'ha de fer l'11-12 de desembre, en tres mesos de treball pràcticament, i decidir sí o no hi ha l'aventura. Al mazo suposa que satisfacció absoluta, no?, i com a vicepresident en este caso suposa que se ho mereixen els músics de la banda, no?, d'Adora. Per descomptat, per descomptat. Com deia Jordi, ha sigut molt complicat preparar aquest certamen. Han sigut dos anys d'un patiment constant. Pensàvem que es feia, després no es feia, es farà més endavant. No ho sabíem, no podíem assajar, estàvem tancats, tornem a assajar, ens tornem a tacó en final. Ha sigut terriblement complicat. Estos últims tres mesos han sigut d'una intensitat tremenda, i els músics, per descomptat, que s'ho mereixen tot. Perquè ha sigut molt difícil, havíem de tindre les portes obertes per a tindre ventilació, feia fred, feia fred ja. Ha sigut tot molt, molt complicat. Però, bueno, el treball ha sigut magnífic. Manuel sap portar-nos, i, bueno, la banda ha fet una actuació espectacular. Yo quiero añadir al Manzor, no sé si recuerdas, pero la incertidumbre de este certamen que estás diciendo, ha sido la segunda obra obligada de este certamen. Porque no solamente nosotros, con todo el respeto para las otras bandas participantes de todas las secciones, no solamente de tercera sección. Porque hasta el mismo día en que pasábamos la lista de los músicos que asistíamos al certamen, el control, no tuvimos el número completo de plantillas. Es decir, la noche anterior en el ensayo aún faltaban músicos, aún habían dudas de si podrían tocar otros, en fin. Esta incertidumbre es la que más nos ha complicado el si-qué, ¿no? Pero ese sufrimiento ha valido la pena. Al final, ha habido premio, y es lo importante. Comentaves la segunda obra que veis, porque son tres obras, son tres obras las que heu interpretado. Si os parece, comencemos por el principio, que es esa dulce memoria, que, como heu comentado vosotros, que es la obra de calentamiento, ¿no es? Sí, ellos diuen la obra de calentamiento, o la obra de presentación, que es, como si diguemos, es un paso doble que se toca habitualmente para que el músico y el director agafen presa de contacto en el espacio, porque las bandas previamente no toquen nada allí. Entonces, según el lugar, cambia mucho, el músico se ha de habituar. Sí, es el tema de la acústica, que es muy importante, porque nosotros estamos ensayando en un sitio muy diferente, el Palau de les Arts es un sitio emblemático, increíble para escuchar música, lo mejor de lo mejor, pero nosotros no estamos muy acostumbrados. Entonces, el paso doble, o cualquier pieza, no tiene por qué ser un paso doble. Nosotros elegimos La Dolsa Memoria, porque nos parecía una obra, un paso doble del maestro Vilaplana, fabuloso, que además se toca muy poco, y nos parecía una oportunidad para tener una buena grabación y tener una buena interpretación. Y, como digo, sirve cualquier otro tipo de obra, pero viene muy bien para enseguida ver cómo suena allí, para ver el balance, si suena mucho la percusión, si suena mucho tal, y entonces puedes regular un poquito antes de las obras de concurso. Y tanteando el terreno, ¿no?, en el que uno se desenfrenta. Bueno, vamos a decir que esta peça, Dolsa Memoria, que es la de Calfament, que vareu triar vosaltres, desde la Grupación Musical Santa Cecilia Dador, es del compositor José Rafael Pascual Vilaplana, es un pas doble que el mestre del mur de Comtat va escriure a la memoria de Txelo Pellicer y también a la seua filla Liliana Requena Pellicer, fallera mayor de Gandía, de l'any 2013, y es una peça que sona así de bien. Esta va a ser la interpretación de la Grupación Musical Santa Cecilia Dador de esa Dolsa Memoria en ese certamen de la Diputación de Valencia. Ahí está. La Universidad de Valencia La Universidad de Valencia La Universidad de Valencia La Universidad de Valencia No, no, efectivament. La peça d'escalfament, com hem comentat abans, serveix perquè als músics ens habituem a aquesta nova acústica, perquè no estem acostumats, en les bandes, sobretot menudes com les nostres, no estem acostumats a actuar en llocs que tenen aquesta acústica tan diferent. I, clar, necessitem una peça, el director també, com deia abans, per a saber on estan els plans, efectivament, no? I, bueno, no puntua el jurat, el jurat escolta, però, bueno, això de que no puntua, jo tampoc ho tinc sempre molt... Sempre està en compte. Sempre està en compte. És la primera impressió que té el jurat, el jurat, el que havia a la fi. Me dio mucha alegría ver que estábamos todos. Claro, també. Porque una vez que pones en la posición inicial para comenzar el paso doble y ves que todo el mundo está pendiente, dices, ahora comienza el certamen. Llegó la hora de la verdad y, bueno, la verdad, mucha alegría. Y luego ya, la segunda actuación, esa ya sí que puntuaba, porque nos queda una pieza obligada, otra de libre elección, la segunda que tuvisteis que interpretar fue la de obligada, ¿no? La pieza obligada. No, la primera es la primera que hicimos después, o sea, la... La segunda actuación fue la obra libre. La obligada. La obligada, que fue la Fiesta de Falles. Fue la segunda actuación vuestra. No sé, introdúcenos un poco, porque vamos a ver ahora cómo actuasteis, cómo interpretasteis, cómo sonaba en ese Palau de les Arts. Pero, no sé, comentaos algo de esta pieza, de la Fiesta de les Falles. Pues mira, es una pieza que el compositor Ferrer Ferran, muy habituado a escribir para banda, escribió en 14 minutos de música, recogió todos esos temas tan conocidos del mundo de las fallas, del mundo de la fiesta que rodea las fallas, los pasodobles más conocidos, como el fallero, la entrada de la murta, en fin, temas que todo el público reconocía, los músicos también, y bueno, que aparentemente podría parecer una música sencilla, tenía muchísimas trampas, por tema de afinación, por tema de, claro, hay veces que se toca una parte del hino regional, una parte de Valencia de Maestro Padilla, que a veces en la calle se toca más abierto, de una manera más informal, y en el certamen había que hacerlo de la manera correctísima y afinadísima. Porque, según esa mezcla que has dicho, de ese folclore fallero valenciano, como para marear al más cuerdo, ¿no? No, a ver, después de lo que hizo Johan Sebastián Bach, ya no se puede marear, es decir, no se puede hacer más contrapunto y más mezcla de temas. Era una música muy bien tratada, porque, aunque se veían varios temas que sonaban a la vez, no se tapaban el uno al otro, ya como decía anteriormente, el maestro Ferrer Ferran es un verdadero artífice de esta música para banda, y bueno, la verdad es que genial, una música muy buena. Pues vamos a comprobar cómo sonaba, cómo fue esa interpretación de La Festa de los Falles. Ahí está. La Festa de los Falles 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 La Festa obligada, l'obra obligada en este certamen que heu aconseguit el primer premi La Festa de los Falles 92,33. Eso es un sobresaliente, eso es aprobar con nota, ¿no? Sí, 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 la verdad es que me sorprendió que la puntuación fuera tan alta, me sorprendió, no me sorprendió, quiero decir, yo estaba muy contento de la interpretación, pero bueno, no se agradece que el jurado no es que sea espléndido, sino que valore a la alza, porque aunque es muy importante la puntuación, también es importante que la diferencia de puntuación entre bandas tampoco sea muy grande. Desde mi punto de vista creo que es lo más respetuoso para el trabajo de todos y bueno, nosotros no sé si tuvimos una diferencia de dos o tres puntos con respecto a la segunda banda que quedó, luego había un poquito más de diferencia ya entre segunda y tercera y por supuesto entre nosotros. Pero yo prefiero, yo como jurado que he estado alguna vez también, me parece que es importante cuidar eso. Es más justo, ¿no?, por decirlo de alguna forma para todos los participantes. ¿Anem a para la tercera? ¿Os sembla? La tercera peça ya era de obra lliure. Claro, yo creo que así Manuel tenía mucho poder de decisión de decir, esta es la que queremos interpretar en el escenario. Tiene todo el poder, ya podemos demandarle, el director a la que a la fe es el que decidís quién es. Quina es la peça que hemos de tocar, en todos los concertos, claro. Yo pensé que a veces queda bien, porque dice, podemos tocar esta, 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 pero ella sabe quién la quiere. Decidimos y ella agarra el su criterio y ya... La música, las obras que elegimos es como un traje. Cuanto menos haya que arreglar el traje a la persona, mejor. Entonces es muy importante la elección de las obras porque nuestra banda tiene unas virtudes que tenemos que intentar siempre mejorar. con la música. Entonces elegir la obra es importante. La obra libre estuvo, entre otras, candidatas y al final quedó esta porque, bueno, nos pareció que además tenía esas virtudes que queríamos reforzar en la interpretación. ¿Y cuál es la obra que quedó, que interpretasteis y el autor? High Flight de Joseph Charwin, un compositor americano y es una música original para banda y creo que es la primera vez que se interpreta en España. Aún no está contrastado porque hay veces que se toca y no aparece en ningún medio de comunicación. Pero que yo sepa, San Google dice que no se ha tocado nunca y aún tengo que hablar con el compositor, pero me da que sí. Ah, pues sonaba Asina de B. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!